¡Apura, apura! ¡Vamos, vamos! ¡No! Para salir de misión Ya, señora Él tendrá que pagar un alto precio Ay, creo que salió movida ¿Nos tomamos otro selfie? ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! Julie, ¿cómo así te gustara? ¿Qué? El chupete Ah, sí ¡Ah! ¡No!